Juego cargado Mi mazmorra es la mejor que vengas en toda tu vida Tus criaturas necesitan una guarida mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hah que hallo! ¡Hah que hallo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha investigado un nuevo conjuro! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha investigado una nueva cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡MUaaaaaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tus criaturas están siendo atacadas! ¡Tus serpilones están ganado en la batalla! ¡Es bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos en playas de coronal! ¡Nos vemos más oscura de mi dominio! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No queda nada que investigar! ¡No queda nada que investigar! ¡No queda nada que investigar! ¡Están siendo atacadas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas lignuras están siendo atacadas! ¡Sos lignuras están haciendo una batalla! ¡Gracias! 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 ¡Tus criaturas se están volviendo irritables! ¡Bestia de paz! ¡Bestia de paz aunque no nos ayude! ¡Bestia de paz! ¡Ajá para la salud! ¡Baíle! ¡Vas a pasar por un túnel a una zona nueva! ¡Los criaturas están siendo atacadas! ¡Eres un gran fuego a través de los muros! ¡Los criaturas están siendo atacadas! ¡Los criaturas están siendo atacadas, ¡es bueno! ¡Los están adaptando el reto! ¡Los sectores están deliciosas! ¡Los están adaptando a tu cuerpo! ¡Lle! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!